Hola, soy Jera y pues asumen que no subo cosas acá y les traigo hoy el guión de un video beta o al menos lo que llegué a cumplir de ese guión, la verdad es que jamás lo pude terminar por falta de tiempo y pues eso, hay algunos errores ortográficos y la voz pues lo leyó mal en muchos casos o simplemente yo no me di cuenta y pues eso, voy a volver a corregirlo y pues aquí tienen este guión beta de mi análisis a los Black Eyed Experience espero pronto traerles al menos el resto de videos que sí tengo pensado y sigo en edición así que nos vemos pronto Reseña retrospectiva BPX Hola, bueno antes que nada si ya conoces el formato de Pepito de la Montaña con un paso atrás esto intentará ser una adaptación para llevarlo al juego de Black Eyed Pecs Experiencia aquí te dejo un marcador para que pases el prefacio de lo contrario, quiero recalcar que solo me estoy inspirando en él para la realización del video no intento copiar, no intento plagiar y no intento ser un era de la bahía con todo esto claro comencemos The Black Eyed Pecs Experience es un videojuego spin-off de la saga Just Dance desarrollado y publicado por Ubisoft para Wii y desarrollado por Inis para la Xbox 360 el juego fue lanzado el 8 de noviembre de 2011 en América y el 10 de noviembre en Europa este juego fue el que siguió la saga de Experiences siendo el sucesor de The Michelle Jackson EXP y el predecesor de The Hip Hop Experience este juego al estaba enfocado en cómo su nombre lo dice uno de los grupos de música pop importantes del momento los Black Eyed Pecs esta reseña será dividida en dos partes donde en la parte 1 esta que están viendo tendremos el prefacio el cual cubriría antecedentes del juego de ambos juegos contenido englobando la jugabilidad y mecánicas de ambos juegos catálogo cubriendo los dos juegos ya que las versiones de Wii y Xbox 360 son muy diferentes por eso en este video se cubrirá la versión de Wii siendo un poco más corta y la de Xbox teniendo canciones exclusivas y DLCs eso se cubrirá en la parte 2 betas cosas que se quedaron en el camino a completar el juego conclusión aquí diré si el juego vale la pena qué versión es superior y sobre todo si fueron buenos o malos juegos ahora sí sin nada más que explicar y probablemente si puse el marcador de tiempo estés empezando de aquí comencemos prefacio como dije hace un par de minutos este juego fue el sucesor de The Michelle Jackson The Experience tomó la fórmula de hacer un Just Dance de un solo artista en este caso con uno de los grupos del momento como lo eran los Black Eyed Peas siendo que la carrera y éxitos colocados a la fecha de publicación del juego no eran pocos tenía la premisa de ser un juego interesante además de salir en el tiempo correcto siendo este el boom de los Black Eyed Peas más sin embargo regándolo en algo más el juego está siendo anunciado a la par del Just Dance 3 el cual era un juego que prometía y mucho que haya fallado es otra cosa esto le afectó en ventas al juego ya que con un mes de diferencia pocas personas comprarían el juego de la banda y pese a estar horas y horas buscando no encontré el dato exacto de las ventas pero puedo estimar a que es cierto este pequeño dato la versión de Wii no tuvo casi nada de publicidad solo tuvo un pequeño anuncio en un trailer general en el que nos muestran las dos versiones la de Xbox en cambio tuvo muchísima publicidad se pueden encontrar varios de los trailers en YouTube y al igual que el JD2 este juego tenía DLCs los cuales se fueron anunciando por el mismo YouTube las reseñas en varias páginas lo catalogan como un juego muy bueno y muchos catalogan que es un juego muy omisible en fin, el juego justo mucho y esto ayudó a que sacaran un siguiente de experiencia y eso lo hizo este juego junto al de Michelle Jackson contenido ambos juegos te traen muchas la dinámica que se había planteado el JD1 solo que hay bastantes diferencias mientras la versión de Wii era un JD2 ya que podías jugar canciones en solo o en duetos antes de arrancar con una canción esta te daba tips para mejorar tus puntuaciones eso si este juego era más fácil de puntuar con más de un jugador se sentía como si tuvieras el modo cooperativo del 2016 todo el tiempo aquí no se conseguían estrellas se llenaban estas barras sonoras cuando llenas las 5 barras sonoras las cuales son relativamente fáciles de llenar posterior se llenas estas letras que son las iniciales de los Black Eyed Peas eran más fáciles de llenar con los movimientos grupales los cuales eran el equivalente a los Gold Moves de este juego como solo podían poner canciones de los Peas este juego contaba con muchas canciones de 4 álbumes de la banda siendo estos The Begging Elephant Monkey Bucines y de END al bailar todas las canciones de un álbum se te desbloqueaba un video de un miembro de los Peas estos videos eran agradeciéndote por jugar no me consta que sean los verdaderos Peas pero es un detalle muy lindo y podías ver los videos cada vez que quieras lo que me lleva a explicar el apartado del menú el menú está bastante raro se consta en Dance que es el modo de juego puntos donde checas los videos y tus récords y opciones que solo tienen la de quitar pitogramas y letras en cuanto a la versión de Xbox 360 esta no es como un JD es más como el Dance Central 1 las canciones son divididas en dos partes en este caso fase inicial y final las coreografías solo contaban con 9 pasos y una final pose la cual era su entre muchas comillas equivalente de los Gold Moves aquí no puntuabas con estrellas o barras aquí puntuabas con rangos como las Tier List D C B grande A y el máximo rango S este método se me hace un poco menos entretenido que las estrellas o las barras de la versión de Wii pero que se le va a hacer analisis a Wii canciones boom boom pow arrancamos con uno de los hits de los Pis en general este baile consta de pasos muy sencillos y fáciles de replicar es una montaña rusa de pasos interesantes y pasos malos los coros se llevan la mayoría de pasos malos la parte que más reto te ofrece la parte de tabú esta consta de pasos rápidos que vuelvo y repito no son difíciles de replicar pero no les quita que hasta cierto punto son simples después vamos con la parte de APL la cual está normalita y de ahí pasamos a Fergie mamita esta parte se siente súper tensa y si que te ata bien utilizada pese a ser predecible hasta cierto punto después la coreografía se cae con esta parte de Will y por último los movimientos en grupo son pasos poco entretenidos sencillos y que se hacen con una fuerza exagerada además como todos los coaches haces esos pasos se ve como todos los hacen estando durísimos un desperdicio de pasos solo destacó el que se usó cuando en vez de que siga la letra hay dos golpes en seco de ahí hasta el último coro es lo mismo cerramos con una parte de APL que no está mal tiene pasos interesantes pero siendo honestos esa parte era innecesaria eso si aquí APL se lució en especial con el final esos pasitos trabados si quedan mejor que en otras coreos en fin siguiente disco club esta coreo es una de las más sencillas del juego pero es una de las más entretenidas tiene pasos que me dan vida como los de los coros los momentos en los que se cambia la coreo por decisión y no por obligación eso si no todos los pis están bien usados un ejemplo sería falso tabú que es quien le echa menos ganas a la canción en toda la parte de Fergie la sentí bastante equis es mejor que la de tabú porque al menos le puso más ganas la parte de Will no estuvo mal aunque eso es algo que se vio mucho en este juego a Will robándose el escenario eso si es una coreo estructurada de manera increíble pero no pensó muy bien sus movimientos grupales aunque quien se robó el show fue sin dudas APL fue quien más pasos interesantes tuvo y aunque una parte es peligrosamente parecida a una de Maniac del JD2 está bastante buena Disco Club es una canción normalita de un juego normalito y que se podría bailar más de una vez por gusto muy buen mapa de momento vamos bien con este juego Don't Lie ahora tenemos al primer dueto del juego esto es algo que veremos muy seguido los duetos son más sencillos que bastante solos además de que la mayoría de duetos se sienten como una coreo de solo pero bailada por dos personas por suerte este no es el caso aunque eso si la química de estos dos es cero se coordinan bien para hacer los pasos sin embargo están desconectados aunque se entiende por qué los pasos nos quieren dar a entender que ambos están peleados y oye que las algunas cosas se puede ver y las calles son las pequeñas y entonces vamos a ver que la gente se está construyendo